hola mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal a crear con rosita en el día de hoy les traigo un proyecto que es muy sencillo pero ya casi viene formando parte de la historia del mundo antiguo porque hay muchos vídeos de estos que pueden visitar para realizar el proyecto que vamos a hacer en el día de hoy y se trata de las máscaras protectoras para la cara esta es mi versión yo estuve buscando ideas y bueno se me ocurrió hacerlas así solo vamos a necesitar una botella de plástico la cual ya yo recorte yo voy a trabajar con foamy o goma eva la pistola de silicona las barritas de silicona y se puede realizar también con una presilla con una presilla dora o grapadora como es conocida también yo ésta la realicé con la grapadora primero coloque las piezas con la grapadora y después le puse una vista o sea finalice pegando con la pistola unas vistas para que no se vieran las presillas pero bueno éstas vamos a ver en lo que voy a hacer en el día de hoy con ustedes la voy a realizar solo con la pistola de silicona así que vamos a comenzar el paso a paso que es muy sencillo por supuesto vamos a necesitar también una tijera yo esta es una botella de dos litros de refresco o gaseosa y ya yo les recorte la parte superior y la parte inferior entonces esta queda una medida que engancha más bien sobre las orejas pero yo no la voy a hacer tan grande o sea le voy a quitar de aquí un pedazo y le voy a quitar otro pedacito de aquí y quizás con una vista aquí para que no se vean los restos de pegamento que no no me detuve la verdad en quitárselos porque yo sé que se pueden quitar pero eso no se va a ver después con la vista de silicona de goma o de goma ega o fone me casi no queda nada visible con el pegamento con el que pegan las etiquetas entonces que les voy a sugerir esta botella como es de dos litros y con esos rebordes aquí arriba y abajo queda un poquito corta lo que viene siendo la máscara yo en este caso ya me la probé y me cubre toda la cara pero para más seguridad que quede una máscara mucho más larga que cubra bien el rostro o sea que sobre por debajo de la parte del mentón deben utilizar una botella de la que es lisa de la que es de 1.5 litros creo la que no tiene ningún tipo de reborde ni nada a relieve en la misma botella o sea si la hacen con una botella de esas largas le va a quedar mucho mejor entonces ahora vamos a recortar de cada extremo un bordecito vamos a redondear los extremos para que no nos lastime a la hora de trabajar la máscara porque eso puede resultar puede cortarnos puede herirnos puede lastimarnos ya de esta manera nos corta y nos queda mucho más segura a la hora de trabajar lo próximo que vamos a realizar trabajar es con el fondo vamos a cortar tiritas del fondo de esta medida más o menos o sea yo en este caso y el fondo a la mitad y después la mitad la vuelvo a dividir a la mitad y así esas tiritas de ese diámetro es las que son las que vamos a utilizar para realizar nuestra mascarilla entonces bueno los veo cuando yo tenga mis tiritas recortadas o sea miden a la mitad del foamy que tengan y luego vuelven a medir a la mitad como ven estas son las láminas de foamy que yo tengo que no son grandes no tengo de las grandes porque hay unas que tienen el tamaño de las hojas de impresión yo no tengo de ese tipo pero bueno ya ven con esta y algunos empates es verdad tiene algunos empates pero se puede utilizar también así que bueno los veo cuando ya tenga mis tiritas terminadas y bien ya recorté las tiritas que me salieron de los tres pliegos de foamy que utilicé que voy a utilizar entonces ahora vamos a comenzar a armar lo que va a ser nuestra máscara como les dije yo voy a utilizar la pistola de silicona entonces que hice yo lo hice así en la primera que utilice la presida depreciadora pero en esta como les dije lo voy a hacer con silicona entonces así ponemos situamos la primera si tenemos el foamy que nos cubra la máscara completa eso va a ser mucho mejor pero en este caso como ven a mí no me alcanza entonces que yo voy a hacer lo voy a colocar así que quede esta parte de aquí y esta parte de aquí que sean la misma medida y aquí voy a empezar a pegar y después voy a doblar una vez que esté pegado ahí voy a doblar esta pieza que cubra que así y la pego también sobre esta parte ven eso es lo primero que voy a realizar así que ya saben con la pistola de silicona o la presidiador fija esta parte de así me quedó esta parte y ahora colocamos la silicona de esta manera y más bien sobre la parte pegada al plástico porque la silicona va a correrse va a salirse y entonces para no temarnos así nos va quedando muy bien que vea con la pistola de silicona esta primera fase entonces como yo logré esto de aquí bueno si se pueden dar cuenta esto más bien parece una visera yo me di el diámetro de mi cabeza en qué grande es mi cabeza bueno me di el diámetro de mi cabeza y este es el diámetro que tiene entonces coloqué por eso les digo si tienen un pedazo de goma foamy mejor más grande sería mucho mejor el resultado entonces fui colocando yo empate en esto que acabamos de hacer ahora aquí yo comencé a poner el otro pedazo hasta lograr tener el diámetro que necesitaba para que cubriera mi cabeza y eso es lo que vamos a realizar ahora de la misma manera primero por la parte de afuera así ven van a pegarlo aquí después lo van a doblar hacia adentro y antes de doblar aquí al final pegan el otro pedazo y así hasta que logren tener el diámetro que necesita bien ya una vez que lo coloque aquí en la parte final de lo que nos cubre el rostro entonces comenzamos a pegar a poner silicona en esta parte de la de la goma eva o el foamy y lo doblamos hacia adentro sin llegar al final bien ese es el paso que sigue pero no lleguen al final porque así para cerrarla le ponemos silicona aquí y la pegamos según la medida de nuestra cabeza sobre la otra pieza del final de la cabeza entonces aquí como no habíamos puesto silicona hasta el final ponemos silicona a veces los trabajos no quedan muy bonitos con la silicona pero es tan fácil y después esos pedacitos que no que se nos ven de pegamento se pueden ir quitando entonces ahora vamos a corregir todos los pedacitos que no quedaron pegados le vamos a echar un poquito y y seguimos pegando como por ejemplo déjame ver aquí todo se pegó este mismo de aquí y así ya les voy a enseñar después cuando ya todo esté pegado ahora lo que voy a hacer es pegarle como les comenté antes un pedacito en este extremo de aquí pero que viene estando en la cara y un pedacito aquí y un pedacito en el otro lado para que no nos lastime no queda ese borde tan filoso cuando lo coloquemos en nuestro rostro ven viene quedando de esta manera entonces aquí al final le hacemos el recorte que habíamos hecho así redondeando el borde y lo terminamos poniendo un tincito de silicona para que no quede despegado ese borde así de esta manera y así lo hacemos en este lado también el detalle final vienen siendo si queremos en el caso mío me vendría muy bien porque yo uso espejuelos poner unas cuantas hileras de foamy esto inclusive lo podemos recortar en dos partes hacemos una capa sobre otra dos o tres y aquí en en el centro en lo que viene siendo la frente colocar esa gomita y para que nos quede más cómodo y para que crea una cierta separación entre la máscara y los espejuelos así que en mi caso yo lo voy a realizar y ya les mostraré el trabajo terminado yo voy a colocar aquí en esta zona de aquí y en esta zona de aquí del otro lado y bien mis amigos así ha quedado la máscara plástica para el rostro bonita no es verdad bonita no está pero si es muy útil yo voy a tirar una foto que voy a hacer la que voy a poner de portada del vídeo para que vean cómo queda ya me la probé me ajusta perfectamente no me molesta para nada con los espejuelos y es una idea más a realizar esta me la inspiró mi amiga que vive en españa miriam ella tiene que usarla para su trabajo y entonces me dio la idea para que yo realizará una para los vídeos en realidad la que ya usa no es como ésta esto de hacerlo a la medida de la cabeza se me ocurrió ayer y la verdad que que queda bastante cómoda no molesta para nada porque ustedes saben que la goma eva del foamy es algo suave acolchonado y muy práctico de trabajar así que con solo poquitos materiales la botella un poquito de foamy la pistola de silicona y unas cuantas barritas con la tijera pueden realizar su propia máscara en casa yo sé que ya hay muchas ideas en todo en todo internet con los muchos vídeos que existen pero bueno yo quise aportar también mi granito de arena en estos tiempos en que todos debemos protegernos bien entonces mis amigos les doy las gracias por su atención como siempre muchas gracias también a todos los que visitan el canal a todos los suscriptores a todos los nuevos suscriptores y los espero en el próximo proyecto bendiciones para todos mis amigos chao y y y y y y